Y Benjamín Lukoski, ¿tienen o no tienen una relación? Lo confiesan, lo dicen todos en la siguiente nota. Adelante, señor director. Se juntó el hambre con la necesidad. Y ahora el argentino Benjamín Lukoski grita los cuatro vientos que Grace Becerra es su nuevo amor. Lo ponemos así, tenemos una relación y estamos felices, eso es lo único que tiene que saber la gente. Tenemos una relación y estamos felices, eso es lo único que tiene que saber la gente. Estamos bien, estamos contentos y no vamos a detallar, como dice Grace, paso por paso la relación, qué hacemos cuando nos levantamos, qué hacemos cuando nos frotamos, qué hacemos. Estamos felices y listo. Hace unos días nuestros cuerpos habían amballado al llorón, paseando en el auto de la rubia tentación. Adentro hay una conversa brava, ella mueve las manos y ese cañito en el cabello. ¿Fue Grace o es la mano juguetona del argentino? Fácil, quiere empezar a poner quinta y romper el hielo. Y ayer por la noche, oh casualidad, Grace inauguraba su spa y por supuesto se cruzó fuerza para juntarse con el ex de la Manzanal. Nos ha gustado un montón, hasta lágrimas, hasta ayer creo que hemos llorado, no sabes. Hasta el último día. Pero estamos muy contentos de inaugurar, es un nuevo proyecto y la verdad es que este año me pienso dedicar a una cadena de esto. ¿Solamente te da bien en el trabajo, en los proyectos laborales o también en el amor? No, la verdad es que este año lo he empezado espectacular, todo el año me ha ido súper bien, me siento contenta. Has empezado espectacular, me imagino que fue porque justo lo empezaste con Benjamín, ¿te acuerdas? ¿Con Benjamín o con Benjamín? ¿A dónde? Para alejar al argentino de Canilandia, Grace confirmó un secreto hecho público, que Benjamín es su pareja. ¿Yo la puedo ver a ella con otro chico y a ti con otra chica? No, 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 para nada. A ver, mira, yo no tengo que ponerte ningún punto sobre la tía, ni a ti ni a nadie, porque yo creo que una relación a nadie más que a nosotros nos interesa. Si hay una relación. Entonces, sí. Si hay una relación. Entonces, sí, sí. Agua, solo por subir al cielo y volver. Ya saber, por ahí. Entonces, simplemente lo que estoy dando a entender es si nos ven, nos vieron y nosotros no nos vamos a esconder, pero tampoco voy a dar detalles de mi relación, de cuántos meses tengo. Para variar, Benja está templado, igualito como andaba por la manzanal. Bueno, Benjamín, ¿qué es lo que más te cautivó de Grace Becerra? Todo. Ay, qué lindo. Todo. Todo. Físico, psicológicamente. Todo, todo. No sé, empresarialmente, todo. Todo, absolutamente todo. Toda la vida, va a estar a... La mujer perfecta. Para mí ella es la mujer perfecta. Para mí ella es la mujer perfecta. Viste cuando sos chiquito, quiero una mujer así, 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 que no sé qué. Ella es eso. La ex de Joshua jura que también está templada del argentino, al que el zorro echó de su depa por pasarse de fresco y no comprar ni el agua. Grace, ¿qué es lo que más te gusta de... Para mí es el hombre perfecto, lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. Para mí es el hombre perfecto, lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. ¿Es el hombre perfecto? Sí. ¿Cuál de los dos? Lava, plancha, cocina, no me dirás nada. No es obediente, pisado. Déjate de dar. Mentira, jamás, no es pisado. Yo no tengo ningún derecho de hacer una cosa así. No, yo lo digo en broma. En realidad para mí es el hombre perfecto. Y bueno, a mí me gusta y me gusta y estoy feliz. Pero cuando le mencionamos a su papito, a la rubia casi le da chucaque. Bueno, me gustan los chibolos, ¿ah? Qué tonto, señora. A ver, a ver, no, no, no. A ver, escúchame, escúchame. ¿Qué no? ¿Yo sé cuántos años tiene? Mira. ¿Yo sé cuántos años tiene? Mira. Ay, no, pues. ¿Cómo me vas a hablar del pasado? No, me estoy poniendo en la casa. Qué horrible. Nadie es inmune al archivo y lamentablemente tu pasado está marcado por Yoshiba Nara. El pasado pisado está. Lo olvidó antes de mí. Yo creo que ya pasaron dos años. Eso ya es tema recontra pasado. Con esto queda claro que para el amor no hay edad. Una pareja que nadie se esperaba venir, ¿no? Es como raro ver a Benjamín Lukoski con Grace Becerra, ¿no? Él estaba como que medio triste, se fue a vivir, se regresó a Argentina. Estaba medio desaparecido desde que Paula Manzana decidió irse a Australia a vivir. Se la pasaron un tiempo mandando sin directa en las redes sociales donde demostraban su despecho, pero su aún conexión, el uno con el otro, de pronto vuelve y aparece de la mano de Grace Becerra. Roca. La verdad, a mí me parece que esto es... No te voy a decir armado porque no, de repente sí hay calentura de momento. Pero no le doy mucho crédito, no le doy mucho crédito a un futuro muy sólido que digamos cabrudo, pero uno nunca sabe, de repente nos sorprende. ¿Pero armado por qué? ¿Porque dos desaparecidos hacen uno que salga en la imprensa? Eso, más o menos, y ahí se gustan y tal. Porque qué raro que Grace salga a decir sí, 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 sí. Ella que siempre lo niega hasta que le pongas imágenes. El otro que ni siquiera sabíamos que estaba en este país. Pero uno nunca sabe, de repente el tiempo me cierra la boca. Pero no confío mucho en esa relación. Por parte de Benjamín ha demostrado que tiene un perfil bastante apasionado, ¿no? Y depresivo también. Y por parte de Grace la inestabilidad que vivió al lado de Joshua. Para mí se ha juntado el hambre y la necesidad. Sí, pero toda la gente que ha tenido al lado de Joshua se ha quejado de lo mismo y han terminado de la misma forma. Por lo cual le doy un poco más de crédito a Grace que al pavito. Pero en esta dupla no sé qué pueda resultar por ahí que... Yo más bien creo que ella se sumó al coche de lo que en su momento dijo Soana por despecho. Porque nada que ver que después de tanto tiempo de relación, ese sea un tema tan importante. Claro, porque si no te molestó durante años, ¿por qué te molesta cuando termina? Cuando la otra habla, Soana. Dos años y después sale... Y después estar... Ese simplemente querer tirarle la moral a un hombre abajo y sabes dónde darle, obviamente. Entonces, habla... Y se la dio, ¿ah? Porque él sí se ha ofendidísimo. Está el otro con una fijación así, recontra thriller, pensando cómo hago para... Demando, recontra, demando. No sé, demando, no salga del país. O sea, le dio en el ego. Pero el tiempo dirá. De más le puede doler. Con esta relación el tiempo lo dirá. Pero no... Mi olfato no me dice... Bueno, pero mientras la van a pasar bien. Bueno. Tinsalo sano.